Ping Pong Bebe ¡Sí! ¡Hoy es Halloween! ¿Ah? ¿Dónde están todos? Bruja dedo, bruja dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Abracadabra! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Cucú! Esqueleto dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Zombie dedo, zombie dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Te tengo! Vampiro dedo, vampiro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Ah? ¿Y qué hacen ahora? ¡Ni-mi! Bruja dedo, bruja dedo, ¿qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? ¡Na-na-na-na-na-na-na! ¡Bum! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Feliz Halloween! ¡Fantasma dedo, fantasma dedo, ¿qué haces tú? Vuelo en libertad ¡Atrápame si puedes! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Bum! ¡Na-na-na-na-na-na-na! ¡Feliz Halloween! Esqueleto dedo, ¿qué haces tú? ¡Oh! ¡Chumbalaka-Chumbala! 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 ¡Ja-na-na-na-na-na! ¡Feliz Halloween! ¡Zombi dedo, zombie dedo, ¿qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! ¡Na-na-na-na-na-na! ¡Bum! ¡Na-na-na-na-na-na-na! ¡Feliz Halloween! Vampiro, dedo, vampiro, dedo, ¿qué haces tú? Ten cabeza, estoy colgado ¡Esto es muy divertido! ¡Na, na, 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 na! ¡Uh! ¡Na, na, 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 na! ¡Feliz Halloween! Monstruos, dedos, monstruos, dedos, ¿dónde están? ¡Oh! ¡Uh! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡¿Cómo estás?! ¡Aquí estamos, aquí estamos! ¡¿Cómo estás?! ¡Feliz Halloween! ¡Guau! ¡Son los deditos, tiburón! ¡Tiburón, bebé, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, bebé, tru, tru, tiburón! ¡Bebé, tru, tru, tiburón! ¡Bebé, tru, tru, bebé! ¡Tiburón, mamá, ¿dónde estás?! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Tiburón, mamá, tru, tru, tiburón! ¡Mamá, tru, tru, tiburón! ¡Mamá, tru, tru, mamá! ¡Tiburón, papá, ¿dónde estás?! Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, tiburón, papá, turuturu, papá Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, tiburón, abuela, turuturu, abuela Tiburón, abuela, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo Nosotros somos los deditos tiburones, mueven, mueven los deditos tiburones ¡Sí! Hola, ¿conoces a la familia tiburón? Ten cuidado, ellos muerden ¡Tiburón bebé! ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¿Qué color? ¡Amarillo! ¡Bebé! ¿Qué color es tiburón bebé? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón bebé es amarillo! ¡Oh no! ¡Joy, joy, joy! ¡Tiburón bebé es amarillo, tiburón abuelo, tiburón abuelo, tiburón abuelo! ¡Azul! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiburón papá! ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¿Qué color? ¡Azul! ¡Papá! ¿Qué color es tiburón papá? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón papá es azul! ¡Oh, no! ¡Hoi, hoi, hoi! ¡Tiburón abuela! ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¿Qué color? ¡Naranja! ¡Abuela! ¿Qué color es tiburón abuela? ¡Auch! ¡Ajá! ¡Tiburón abuela es naranja! ¡Oh, no! ¡Hoi, hoi, hoi! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo! ¡Verde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Tiburón abuelo es verde! ¡Oh, no! ¡Ajá! ¡Hoi, hoi, hoi, hoi! ¡Pete amarillo! ¡Au! ¡Mamá rosa! ¡Au! ¡Papa azul! ¡Au! ¡Abuela naranja! ¡Au! ¡Abuelo verde! ¡Au! ¡Familia tiburón! ¡Llenos de colores! ¡Familia tiburón! ¡Esta Navidad es tan aburrida! ¡Niní! ¿Cómo podemos divertirnos? ¡Ho, ho, ho! ¡Niños! ¿Están aburridos? ¡Sí! ¡Niní! ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo muñeco de nieve, ¿qué haces tú? ¡Guerra de bolas de nieve! ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Mimimimi! Dedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? Dedo, hombre, del jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas. ¡Acompáñenme! ¡Qué delicia! Dedo, duende, dedo, duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¡Hola, amigos! Dedo, duende, dedo, duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos. ¡Esto es para ti! Dedo, reino, dedo, reino, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás? Dedo, reino, dedo, reino, ¿qué haces tú? Yo tiro, patrineo. ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Voy a iluminar el camino! Dedo, papá, Noel, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy. Dedo, papá, Noel, ¿qué haces tú? Reparto muchos regalos. ¡Aquí vamos! ¡Felices fiestas, niños! La familia Dedo de Navidad es muy divertida. ¡Mini, Mini, Mini, Mini! ¡Hola, Pinkfong y Mínimo! Mínimo, Mínimo, ¿qué es lo que hace? ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Tiburón, papá! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuela! ¡Tiburón, abuelo! A cazar A cazar A cazar Al escapar A escapar A escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Ey! ¡Aquí están los sacos de dormir! ¡Tomen uno! ¡Oh, miren! ¡Hay un mapita en mi saco de dormir! ¡Oh, no! Pepe, eso no es un mapa ¡Es pis! ¡Alguien se echó pis en tu saco de dormir! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis en mi saco de dormir? ¡Voy a atrapar al culpable! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? En el saco de dormir ¿Pepe? Fue Pepe, fue Pepe Seguro que fue Pepe Pepe hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis en el saco de dormir? ¿Pepe? Fue Pepe, fue Pepe Seguro que fue Pepe ¡Vamos! Pepe hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? Déjame pensar Pero chicos ¿Cómo voy a ser yo el culpable Si es mi saco de dormir? Estoy seguro de que el culpable está cerca ¿Pingfong? ¡Ah! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis en el saco de dormir? ¿Pingfong? Fue Pingfong Fue Pingfong Seguro que fue Pingfong ¡Sí! Pingfong hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¿Tal vez Pepe? ¿Pingfong? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis en el saco de dormir? ¡Pepo! Fue Pepo Fue Pepo Seguro que fue Pepo ¡Vamos! Pepe hizo pis en el saco de dormir ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡No tengo la menor idea! ¡Oh, no! ¿Quién hizo pis? ¿Quién hizo pis en el saco de dormir? ¿Quién? ¡Encontremos! ¡Encontremos! ¡Al culpable ya! ¡Oh, no! ¿Quién es el culpable? ¡Oh, no! ¡Tengo mucha hambre! ¡Ahora que lo preparamos! Fui al mercado a comprar paté Y la hormiguita subió por mi pie Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar natilla Y la hormiguita subió por mi rodilla Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! ¡Bee! Fui al mercado a comprar galletitas Y la hormiguita subió por mis pompitas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar tortitas Y la hormiguita subió por mi colita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar fresitas Y la hormiguita subió por mi pancita Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar quesito Y la hormiguita subió por mi dedito Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cocoroco! Fui al mercado a comprar anís Y la hormiguita subió por mi nariz Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Bee! Fui al mercado a comprar naranjas Y la hormiguita subió por mis orejas Me sacudí, sacudí, sacudí Pero la hormiguita no paraba de subir ¡Cocoroco! ¡Cocoroco! ¿Y qué tal si íbamos todos juntos? ¡A sacudir, sacudir, sacudí! Fui al mercado a comprar desayuno Y la hormiguita subió por todos lados Me sacudí, sacudí, sacudí ¡Basta! Y la hormiguita se echó a huir ¡Basta! ¡Basta! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ey, joy! Quiero hacer popó, pero no puedo No te preocupes Te enseñaré a hacer popó bien Para hacer popó bien Debes comer todos los vegetales Y frutas ¿Puedes hacerlo? ¡Sí! 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 Pues podrás hacer popó de arco iris. ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Vamos! ¿Rojo? ¿Naranja? ¿Amarillo? ¿Verde? ¿Azul? ¿Morado? ¡Ok! ¡A comer! ¿Rojo tomate? ¿Roja manzana? ¿Naranja? ¿Zanahoria? ¿Naranja? ¿Mandarina? ¡Chica, chica, chica! Faltan colores para hacer popó de arcoiris ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí Amarillo, verde, azul y morado ¡Ajá! ¡A comer! Amarilla, banana Amarillo, pimentón Verde, pepino Verde, brócoli La, 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 la Creo que faltan más colores para hacer popó de arcoiris. ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí. Azul y morado. Ajá, a comer. Azul, ciruela. Azules, arándanos. Moradas, uvas. Corch, 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 morada, berenjena. Corch, 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 corch. Corch, 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 corch. ¡Bienvenidos a la granja de ping-pong! ¿Sabes quiénes viven? ¡Aquí vamos! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un caballo! ¡El caballo iiii! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive una vaca! ¡La vaca mu mu mu! ¡El caballo iiii! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un chancho! ¡El chancho oing oing oing! ¡La vaca mu mu mu! ¡El caballo iiii! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un perro! ¡El perro guau guau guau! ¡El chancho oing oing oing! ¡La vaca mu mu mu! ¡El caballo iiii! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un pollito! ¡El pollito pio pio pio! ¡El perro guau guau guau! ¡El chancho oing oing oing! ¡La vaca mu mu mu! ¡El caballo iiii! ¿Quién vive en la granja de ping-pong? ¡Vive un pato! ¡El pato guau guau guau! ¡El pollito pio pio pio! ¡El perro guau guau guau! ¡El chancho oing oing oing! ¡La vaca mu mu mu! ¡El caballo iiii! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! El pato cua cua cua, el pollito pio 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 El perro guau guau guau, el chancho oi 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 La vaca mu mu mu, el caballo i i i i i i Tiburón, bebé, turu turu Tiburón, mamá, turu turu Tiburón, papá, turu turu ¡Abuela! ¿Sí? Tiburón, abuela, turu Tiburón, abuelo, turu ¡Acazar, turu turu turu! ¡Acazar! ¡Esperen! ¿Eh? Tiburón, tía, turu Tiburón, tía, turu Tiburón, tía, turu 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 turu A cazar A cazar A escapar Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Soy gordito, mi ajito cuando corro Soy un gato gordo En la casa del otro lado Solo pienso en eso Cazar esa mosca sin fallar Primero, estate quieto No muevas ni un pelo Crees que no te observo No tienes ni idea Te puntillas, aquí voy Solo una oportunidad No puedo fallar Pero... ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo En la casa No valió la pena Gato gordo Pensé que la tenía Gato gordo Con la suavecita Eres tan regordete Eres bonito Lo sabes De puntillas aquí voy Solo una oportunidad No puedo fallar Pero... Te amo tal y como eres ¡Para dos niños! ¡Ya! Gato gordo Mi 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 gato favorito Gato gordo ¡Qué dicha que te tengo! Gato gordo Siempre estás para mí Gato gordo Eres todo lo que necesito Gato gordo En la casa Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo En la casa Gato gordo Gato gordo Gato gordo Gato gordo Hola ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic En suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube